¿Qué tal? Buenas tardes amigos. Bienvenidos a Proyecto MX. Hoy vamos a ver cómo conectar un auto estéreo. Bueno, la mayor parte de los auto estéreos, no es que todos, tienen el mismo código de colores. Esto es un arnés de un auto estéreo Sony, que es el que vamos a conectar el día de hoy. Primero les voy a explicar para qué es cada uno de los cables. La conexión es muy muy sencilla y lo pueden hacer ustedes. Primero, tenemos un cable amarillo. El cable amarillo es mi corriente directa. ¿Qué significa corriente directa? Que siempre va a tener corriente. Cable rojo, corriente de switch, para aquellos que quieran que su auto estéreo se prenda solamente cuando abren el switch. El negro, que va a ser mi tierra o mi negativo. Uno que es azul totalmente, que me va a servir para conectar una antena electrónica. Una antena electrónica son aquellas que prenden en cuanto yo prendo el estéreo para el FM. Un cable azul con una línea blanca, que va a ser mi remote. Y aquí voy a poder conectar un ecualizador o una fuente de poder. Y después de este lado tenemos las bocinas. Bocinas, bueno, perdón, de color blanco. Tenemos bocina delantera izquierda, de color verde, trasera izquierda, de color morado, trasera derecha y gris, delantera derecha. Ahora, para que tengan una buena calidad de audio siempre fíjense en las polaridades. Si pueden ver, uno, un cable de cada bocina trae una línea negra. Por ejemplo, este trae una línea negra, este otro trae una línea negra. ¿Qué significa eso? Que esos polos son los negativos. Las bocinas también traen su polo positivo y su polo negativo. Traten de que los negativos siempre concuerden con lo de las bocinas. Esto les va a dar mayor fidelidad. Bien. Ahora, para conectarlo no es nada difícil. Aquí tengo unos cables que simulan mi corriente y mi tierra de mi automóvil. Por tierra podemos decir que es cualquier parte de su coche que sea chasis. Cualquier parte de metal, ahí va a ser una buena tierra. Métanle una pija con un taladro, sáquense un cable y conéctenlo directamente a este polo negro. Ya con eso se quitan de problemas. Bien. Aquí vamos a conectar mi tierra. Como les repito, simulamos que lo tenemos directo a mi coche. Ahora, para aquellos que quieran conectar el auto estéreo directo y que no quieran estar, que se encienda con la llave, siempre unan estos dos polos. Al unir el rojo y el amarillo nos aseguramos de que siempre tenga corriente el auto estéreo y siempre prenda, tenga o no tenga la llave. Ahí ya está encendido mi auto estéreo. Ahí ya está trabajando. Y como les digo, aquí tenemos mis bocinas. Yo voy a poner una bocina de prueba solamente para ver que está trabajando bien. Polo positivo. Polo negativo. Y ahí si podemos escuchar. Ya tengo audio. Bueno, ahorita no tengo la alina, por eso no se muestra la capital del auto. Pero eso sí, soluciona rápido. Acordar que al final de los minutos, el número de homicidios... Ahí ya tengo el auto estéreo conectado y es igual que es el centro conectado en su coche. Situó en cerca de 19. Muy bien, pues si tienen alguna otra duda de cómo conectar un auto estéreo, cómo conectar un ecualizador, una fuente de poder o distintos accesorios, cómo es un capacitador, cómo es un ecualizador paramétrico, un restaurador de bajos... No duden en escribirme y déjenme todos sus comentarios. Les agradezco. Hasta pronto.